Música Hoy se han hecho dos aperturas de dos obras muy importantes para Jaime Prat una que se los va a comentar enseguida la directora de vivienda empezamos a intervenir en un terreno que se compró el año pasado para hacer un barrio que hacía mucho tiempo que acá no hacíamos una casa, una vivienda como en tantos otros lugares pero por lo menos ya arrancamos acá teníamos el impedimento de que no teníamos terrenos municipales se adquirió un terreno de 4 hectáreas y media y en el día de hoy se hace la apertura de los trabajos preliminares de lo que es la urbanización también se ha licitado un playón deportivo que ya seguramente la subdelegada que estaba muy contenta con esto y lo esperaba ansiosamente en un paraje muy chiquito que tenemos acá cerca pero con muchas familias muy trabajadoras como es la colonia rusa está casi contiguo, aledaño al departamento de Alvear ya se licitó, tenemos un oferente gracias a Dios así que calculamos que en un tiempo que no va a pasar los 30 días ya estará la empresa haciendo los trabajos preliminares estuvo el director de Agua Potable comentándoles el flagelo que tenemos no solo en Jaime Prat sino en muchos distritos y yo diría casi a nivel nacional el tema de la provisión de agua potable acá se va a hacer una licitación para una perforación muy interesante con una profundidad de 60 metros que incluye obviamente la perforación planta de bombeo, obras complementarias lo que va a dotar casi el doble de caudal del que hoy tiene Jaime Prat y bueno, justamente teniendo en cuenta que ya hemos proyectado hacer algunas viviendas en ese terreno que se va a comenzar a urbanizar era muy necesario resolver definitivamente el problema del agua potable el proyecto que se está elaborando y que está próximo ya a computarse y llegar al monto final es un playón techado de 30 por 50 y que si Dios quiere calculamos que en unos 60 días estaremos haciendo la apertura acá también en el distrito